Hoy en el medio de una pandemia histórica mundial como estamos transcurriendo, lo que más nos preocupa es que todos los ciudadanos de la Argentina, pero básicamente a nosotros nos toca conducir hoy en Santa Fe, sostengan las medidas de cuidado. ¿Y por qué digo esto y hoy hacemos más énfasis en preocupación en esto? Porque tenemos una curva muy acelerada a nivel nacional, sabemos que tenemos más de 100.000 casos a nivel nacional y ya nosotros también comenzamos de estar con una curva aplanada, anoche lo mostramos en el parte, una curva que comenzó a crecer. Crecer quiere decir que ya comenzó a aumentar y comenzó a acelerarse. Esto implica que el único modo que tenemos de controlarla, crecer va a crecer, pero controlarla, que ese crecimiento sea más despacio y no tan alto, va a tener que ver con los cuidados nuestros. Vacuna hoy no existe, de manera tal que la distancia, y yo voy a decir un número que es básico y es la clave hoy de poder controlar esta pandemia, mantener 2 metros. Si nosotros mantenemos 2 metros, esa es la distancia que va a permitir la diferencia entre tener muchos casos o tener contagios, pero controlados. Por supuesto, el barbijo, el lavado de manos, pero insisto en sostener las distancias, es fundamental. Santa Fe no tiene circulación comunitaria, pero sí provincias vecinas. Esa es la mayor preocupación, porque uno dice, bueno, ¿por qué crecen los contagios y Santa Fe no tiene circulación? Claro, básicamente la preocupación es que Santa Fe está en un contexto nacional y tenemos rutas de ingreso desde Chaco por Florencia, por Paraná, desde Entre Ríos, por el sur, la autopista Buenos Aires-Rosario, son todos puntos de ingreso con alta circulación porque tienen que ver con unas rutas comerciales, con rutas productivas, y ahí sí tenemos circulación comunitaria y alta circulación comunitaria, y de manera tal que además te digo, los últimos casos todos tienen antecedente de haber estado con personas con antecedentes de haber estado en estas provincias, más que nada con provincia de Buenos Aires. ¿Se va a reunir con científicos santavecinos? ¿Por qué? ¿Tiene que ver con esta red de laboratorios que se anunció hace una semana? Sí, 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 este jueves vamos a tener una reunión con el gobernador, Omar Perotti. Esta es una decisión del señor gobernador, de generar en la provincia de Santa Fe una apuesta que tiene que ver con ciencia y tecnología. ¿Qué es esto? Cuando un Estado, un país, en este caso una provincia, apuesta a educación y a ciencia, seguramente ese lugar va a ir avanzando en todos los aspectos. En este caso se está trabajando muy fuerte en esto que es generar una red de laboratorios provinciales de alta tecnología en biología molecular. Ya contamos con el Laboratorio Central de Santa Fe.